Te has convertido en extremadamente popular en cuestión de nada. Un fenómeno. Te cash y niega como pareja Yailin en vivo. La parejita del momento hizo su aparición en el programa Igordo y la Flaca, donde las preguntas acerca del romance no se hicieron esperar. Dime la verdad, yo quiero saber, ¿ustedes son pareja o no? Colaboradores, amigos. ¿Eso es como se llama ahora? El cantante no se anda con rodeo, se asegura que no hay amor y entre ellos, afirmando que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. Pareja, pareja no, pareja no. Colaboradores, colaboradores. ¿Será que están tratando de ocultar su relación bajo el disfraz de amistad? Ante estas declaraciones, Yailin, quien también se encontraba presente, no decía casi nada, aunque no pudo evitar sonreír coquetamente cuando te cash empezó a lanzarle piropos. Es una persona muy talentosa, muy preciosa, que se respeta el trabajo. Yailin, ¿y algo? Pero el escándalo no termina ahí. Resulta que el éxito arrollador de la canción Patty no es lo único que ha puesto te cash y Yailin en el mapa. Recuerden que Yailin es la ex de Anuel, pues al parecer fue después de su sonada ruptura que te cash y se acercó a ella. Dicen las malas lenguas que el cantante no escatime en lujos para conquistar a la más viral. Según rumores, le ha regalado un auto y joyas carísimas. Vaya manera de conquistar a una dama. Pero lo que ha dejado a todos boquiabiertos son las fotos íntimas que el cantante publicó en sus redes sociales, donde se le ve muy acaramelado junto a Yailin. ¿Será que están jugando al misterio para mantener la atención de todos o simplemente están esperando el momento perfecto para confirmar su romance? Solo el tiempo dirá si te cash y Yailin están dispuestos a revelar la verdad sobre su ardiente relación. Mientras tanto, seguiremos al pie del cañón armando cada detalle de esta historia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Nurka Marcos llama insignificante a Daniela Navarro y a ella responde. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!